No sé si tal vez va a ganar Te olvides de mí No, no, no Cierren tus ojos Que me fascinan Y tu linda sonrisa A mí me fascina más Cierren tus ojos Que me fascinan Y tu linda sonrisa A mí me fascina más Vivir sin ti no tendría sentido Estar sin ti no quisiera vivirlo Tal vez no sea el mejor padre del mundo Tal vez mañana me mires con orgullo Quiero besarte, quiero adorarte, quiero amarte Jugar contigo como lo hacíamos en el parque Quiero amarte cada segundo de mi vida Abrazarte y nunca soltarte vida mía No, no hay, no hay 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 Cierren tus ojos Que me fascinan Y tu linda sonrisa A mí me fascina más Cierren tus ojos Que me fascinan Y tu linda sonrisa A mí me fascinan A mí me fascina más Como tú no hay Dos, dos Como tú ya no hay Y no habrá No, no hay, no hay Cierren tus ojos Que me fascinan Y tu linda sonrisa A mí me fascina más Cierren tus ojos Que me fascinan Y esa linda sonrisa A mí me fascina más Alguien como tú No, no, no hay Cierren tus ojos 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 Los brodos, baby Los del búnker Once again A veces la vida no tiene sentido Pero cuando te enamoras Lo haces para siempre Amalos con todas sus fuerzas Por favor No los abandones No los dejes solos Ellos te necesitan Como el aire que respiras Tania Papi Te amaré hasta el fin de mis días Papi Papi